Los nuevos líderes de la industria coreana En la constante evolución de la industria del entretenimiento coreano, siempre emerge una nueva generación de talentos que capturan los corazones del público y establecen el estándar para el futuro. En este año, varios nombres destacan en la actualidad, y son los papuchos de Cha Eun Woo, Song Kang, y Gyeong Woo Seok. Con su carisma magnética y habilidades actuales, Cha Eun Woo ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Desde su debut como ídolo de K-pop hasta sus aclamadas actuaciones en la pantalla, Eun Woo ha demostrado una versatilidad sin igual y una dedicación inquebrantable a su arte. Sus más actuales y claros ejemplos de su talento son Su versatilidad que demostró en el drama Wonderful World saliendo de sus papeles de novio perfecto. Mientras tanto, Gyeong Woo Seok ha surgido como una fuerza imparable en la escena del cine y la televisión coreana. Con una presencia inigualable en la pantalla y una habilidad innata para sumergirse en cualquier papel, Gyeong Woo Seok ha dejado una impresión indeleble en cada proyecto en el que se marca, pues lo hemos visto en casi todos los roles. En el 2023 pudimos verlo como el sensual villano, Ryu Seok, del drama de fantasía Nam Son una chica súper fuerte, donde dio vida a un calculador y jefe de una agrupación criminal. Siendo la primera vez que el actor incursionó en este tipo de rol, sorprendiendo a la audiencia y volviéndose uno de los personajes más icónicos. Además este año nos volvió a sorprender y a enamorar con su protagónico en el drama, Lovely Banner con el cual logró consolidar su carrera como actor y le ha otorgado fama internacional. Pues tras el éxito del drama y el éxito que ha tenido por aparte la agrupación ficticia Eclipse, en donde Gyeong Woo Seok interpreta todas las canciones, el drama ha llegado a ser tan exitoso que en Corea se transmitieron los dos últimos capítulos en salas de cine, donde los actores estuvieron presentes e interactuaron con los fans. Por último tenemos al papi chulo de Song Kong. Este hombre es un actor y modelo surcoreano, que ha sabido mantenerse en el ojo público, por su grandioso talento para actuación, su carisma y por supuesto su hermoso físico. Además de conocido como el hijo de Netflix, es de las celebridades actuales que lideran los K-dramas. Uno de sus últimos éxitos fue la serie Mi Adorable Demonio. Pero cuenta en su repertorio con más éxitos como, Love Alone, Navillera, y aún así, sin duda cada uno de estos actores sabe cómo cautivarnos en cada uno de sus personajes. ¡Gracias! 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 Gracias.